Así quedaba el vehículo. Visto lo visto, nada hace pensar que la ocupante pudiese salvar la vida. Pues sí lo hizo y solamente quedó herida leve. La conductora de un automóvil, como ven, resultó herida tras ser arrollado su vehículo de esa forma por el tren que realizaba el trayecto de cercanías a Alicante-Murcia a la altura de la pedanía oriolana de la Media Legua. El siniestro ocurrió pocos minutos después de las 3 de la tarde de ayer cuando la conductora cruzó un paso a nivel sin barreras, pero regulado por un semáforo sin percatarse de la cercanía del tren que golpeó al vehículo, lo lanzó varios metros y así quedó de esa forma, según datos de la policía local de Orihuela. Afortunadamente la colisión no produjo daños en el lado de la conductora y ésta pudo bajar por su propio pie hasta que fue atendida por los servicios de emergencia que la trasladaron con heridas leves al hospital de la Vega Baja. El tráfico ferroviario quedó suspendido casi una hora y la máquina del convoy que resultó dañada tuvo que volver hasta la estación de Cayosa donde los pasajeros fueron trasladados a otro tren en el que continuaron su viaje hasta Orihuela y Murcia.